Hola chicos, ¿cómo están? Como ven, atrás, aunque no se ve ni en pedo Atrás tengo mis figuras de plastilina de Snap O como lo llaman otros, Fibonies at Freddy's Pero primero les voy a mostrar algo que les más gusta Acá, aunque no se vea, tengo conejos comiendo Se llama Bonnie Bueno, ahí está Ahí estamos más cerca Aquí está Golden Freddy Si le puede Yo no le puse sistema para sacarle con este cosa No le puse sistema para que se le saque la cabeza Entonces, acá se puede sacar la cabeza con el choque Bueno, sigamos con Springtrap Aunque no se parece en nada a Springtrap Y seguramente no lo van a ver Porque no se ve casi nada El Springtrap tiene un sistema De máscara Acá el saco Y acá tengo esa máscara de Freddy Se la pongo Y ahí está Ahí quedan dos animatrónicos en uno ¿Qué es la mejor figura y la mejor figura de las mejores figuras que tiene un colección? Acá está Doh animatrónico Y no sepan Si no saben qué significa Doh Doh es perro en inglés Y esperan Bueno, ya venimos de nuevo Y Y se le puede sacar el micrófono Y se me cae mucho Y no sepan Y esta foto Y esta cámara Y esta foto y no se senta Bueno no se ve mucho pero Aquí esta mi Withered Toy Bonnie Ahora vamos con Bonnie O mejor dicho Withered Bonnie Aunque no tiene tantas características de Withered Bonnie De Withered Bonnie Se parece Acá está Withered Bonnie de nuevo Pero acá tengo su mascarita No se ve Ahí está Se le puso la máscara Se le cae Y es un lío Acá tenemos a Plush Chica No se ve tanto Porque ya les dije Bueno Acá tengo mis partes Y ahí está el esqueleto Bueno Vamos a sacar esto Lo vamos a poner en la fístula Aquí está Withered Toy Chica Que es igual que Withered Chica Solo que no le puse el brazo No le puse el pico Porque lo tuve que usar para otras cosas Aquí está Que se me cae mucho Se le cae el cuerpo Y que no se ve nada Y aquí está este Freddy sin máscara Chau